Luis Alberto Berúmelo era regidor por Tepic, reconoce que sin lugar a dudas el compromiso y reto que tiene Tepic es muy grande para el 2015 en materia de obra pública, particularmente en drenaje sanitario y rehabilitación de redes de agua potable, pues es lo que se adolece la capital del estado por haber llegado estas mismas a su ciclo de vida útil, explicó. Sin duda nuestra ciudad está creciendo enormemente, la ciudad está envejeciendo en ese también, de igual manera se hace necesario que cada día se redoblen esfuerzos para estar reforzando lo que vienen siendo los servicios, la prestación de los servicios como es el caso del CIAPA, la Secretaría de Obras Públicas está trabajando fuertemente y aquí también yo quisiera hacer una invitación a toda la ciudadanía, hay una cartera vencida muy fuerte, el ayuntamiento por sí mismo no tiene el recurso suficiente para abatir todos los rezagos que se tienen, pero sí se hace conveniente que se está tocando el tema inclusive en el cabildo de ver la posibilidad de que se pueda crear esquemas para que la gente que tenga adeudos en su recibo de agua, adeudos en su predial de alguna manera puedan obtener un beneficio y al mismo tiempo una facilidad para que se puedan poner al corriente en el caso de los adeudos que tengan del agua y de la misma manera en el recibo de predial. Esto sin duda, el hecho que la gente venga y haga el pago de sus contribuciones, ayuda en el fortalecimiento de la economía. Berúme Loera aprovechó la oportunidad para agradecer y reconocer el esfuerzo y la voluntad del gobernador del estado, Roberto Sandoval Castañeda, para aligerar las deficiencias que se tienen en materia de obra pública en la capital del estado. Se ha recibido mucha ayuda por parte del gobierno del estado en materia de obra pública en lo que es la capital de Tepic y bueno, también comentarles que lo que va de estos meses de esta administración, todas las fracciones que integramos el cabildo de Tepic hemos estado dándole prioridad a la obra que es más necesaria. En ese sentido, para la obra pública del 2014 se tiene programado meterse fuertemente en lo que es la rehabilitación de los drenajes sanitarios, en la rehabilitación de las redes de agua y también por consiguiente lo que viene siendo la rehabilitación de los empedrados y se está considerando lo que son pavimentaciones de algunas de las principales vialidades de la ciudad.